Desde que no hay este carro de Punxana más de dos meses, la basura se acumula acá y perjudica mi casco, se esquina a la vecina, al frente, a todos, vienen a botar cosas podridas, yo cansado de estar oliendo eso, ya vengo a quemar, gastando mi petróleo, usted está viendo que yo estoy haciendo eso, por la salud, está contaminando también el ambiente. Las calles del distrito de Punxana desde hace varios días se encuentran con presencia de basura, las cuales vienen afectando a los moradores del distrito mencionado, los más afectados son aquellos que tienen su puesto de venta de comida, razón por la cual por la presencia de las moscas los clientes no consumen los alimentos que se ofrecen. Como se recuerda, hace algunos días, vecinos de la calle Diego de Almagro quemaron los residuos sólidos que están acumulados en la vía pública, debido a la falta de recojo de basura por parte de la Municipalidad Distrital de Punxana. En aquella ocasión, los funcionarios del municipio punchanino se habían comprometido a pagar la deuda a la empresa Brunner y así evitar más presencia de basura en las calles. Sin embargo, el problema continúa. Nosotros estamos así casi ya, desde que no hay este carro de Punxana más de dos meses, la basura se acumula acá y perjudica mi casco, se esquina a la vecina, al frente, a todos, vienen a botar cosas podridas, y yo cansado de estar oliendo eso, ya vengo a quemar, gastando mi petróleo. Usted está viendo que yo estoy haciendo eso por la salud, porque está contaminando también el ambiente. Y no hay camión que venga, pues, no vienen. Solamente han venido un día a llevar la arena de acá, diciendo que del municipio de Punxana van a llevar, prácticamente también vienen a robar la arena. La basura atrae la presencia de perros callejeros, roedores y especialmente los gallinazos, que llegan a romper las bolsas plásticas, arrojadas en la vía pública, logrando así dispersar la basura en la calle. Punxana continúa con una deuda a la empresa Brunner, razón por la cual los residuos sólidos no pueden ser llevados o ser depositados en el botadero, ubicado en la carretera Iquitos-Nauta. Por esa razón, algunos camiones llenos de residuos sólidos están estacionados en la esquina del campo, cerca al colegio generalísimo José de San Martín. Ya de ahorita, hermano, ya viene tiempos arrastrando toda esta situación. Nosotros como vecinos de acá de Punxana ya no podemos dormir, no podemos ni comer. Ahorita, hermano, la Iquitos con general Medino, vete a ver la basura, cualquier cantidad de basura, una semana, por Dios, no recogen, hermano. En varias ocasiones, toda la basura está siendo arrojada en algunos asentamientos humanos de Punxana para el levantamiento derrasante, situación que a los vecinos de la prolongación independencia no les gustó, y protestaron impidiendo el pase de estos camiones con residuos sólidos. Actualmente, las calles del distrito de Punxana están más sucias que antes. Pido a la autoridad, si hay en Punxana, por favor, que mande a su gente, en que sean los serenazos que vengan a juntar, de fuerza civil, que vengan a juntar la basura, hermano, aquí en Punxana. Demasiado el ministerio público que ve esa situación ya, ya no se puede ni respirar. Si no creen, señores del ministerio público, vengan a ver, vengan a dar su vuelta por acá, por atrás de Camal. Todito está la basura, la Iquitos, la general Medino, la Miraflores. Ante este problema, los vecinos del distrito de Punxana solo esperan que la actual alcaldesa, Zadig Dávila Sol Sol, pueda pagar la deuda a la empresa Brunner y así solucionar el problema lo antes posible.